en una edad cuando al recordar te digo es que canina de casa de ti hay que atravesar estoy al platetito no, acá soy una macumba no, 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 gracias gracias pronto en él llegar ah, muy bien es el que no se ve como se hace nada no, esto es una ronda ¡Gracias!